Los días de neblina cubren la ventana Si puedo soportarlo, el miedo está a mi lado Perdón, yo ya no tengo fuerzas para hablar Perdón, yo ya no tengo fuerzas para hablar Entiendo que no brillas y que nunca brillarás Espero, sin embargo, no me hace falta Perdón, yo ya no tengo fuerzas para hablar Perdón, yo ya no tengo fuerzas para hablar Perdón, yo ya no tengo fuerzas para hablar Y desprender el final sobre mí La verdad Se pierdes el final La verdad No llegas al final La verdad Te pierdes el final La verdad No llegas al final La verdad Te pierdes el final La verdad No llegas al final No llegas al final No llegas al final No llegas al final ¡Gracias!